Estás viendo APT creando para ti APT creando para ti El siguiente programa es apto para toda la familia Se recomienda la compañía de un adulto responsable Los conceptos emitidos no comprometen la filosofía del canal Hola muy buenas tardes y bienvenidos una vez más al Magazine Nuestro Municipio Saludamos a todas las personas que nos siguen por la señal de la antena parabólica Y a quienes se conectan con nosotros desde nuestro canal de Facebook APT Televisión Les damos la bienvenida a nuestro Magazine el día de hoy Y los invitamos a que nos acompañen para que conozcan un poco de los procesos de la Secretaría de Salud Donde hablaremos un tema muy importante y es la obesidad y el sobrepeso en la población tocancipeña Así que tengan en cuenta que hablaremos de nutrición, actividad física, salud mental Y todos estos temas tan importantes y relevantes para contribuir al mejoramiento de nuestra salud Los invitamos entonces a que nos acompañen Por ahora iniciamos con nuestra frase del día Nuestra frase del día Los intercambios culturales deben representar el desarrollo de nuestras culturas nacionales Sin menospreciar las ventajas y puntos fuertes de cada uno de nuestros países Para que podamos conocernos y asimilarnos mutuamente Shou Enlai Shou Enlai fue un destacado político de la República Popular China Miembro del Partido Comunista Chino desde su juventud Y primer ministro de China desde el establecimiento del régimen socialista en 1949 hasta su muerte Nació en la provincia de Shenyang en 1898 Y murió en Pekín en 1976 Nuestra frase del día Los intercambios culturales deben representar el desarrollo de nuestras culturas nacionales Sin menospreciar las ventajas y puntos fuertes de cada uno de nuestros países Para que podamos conocernos y asimilarnos mutuamente Shou Enlai Damos inicio a nuestro magazín conociendo a las personas que nos van a acompañar el día de hoy Y que nos hablarán de un tema muy importante desde la Secretaría de Salud Para iniciar tenemos a la nutricionista María Angélica Bienvenida al magazín de nuestro municipio Buenas tardes, muchas gracias por su invitación Bueno, hay un proceso muy interesante que se está realizando Desde la Secretaría de Salud para favorecer a la población Tocansi Peña, contemos a los televidentes de qué se trata Bueno, en el marco del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional Un Derecho de Todos 2015-2025 La Secretaría de Salud tiene una meta muy importante para cumplir Y es precisamente disminuir el exceso de peso en la población adulta del municipio Por tal razón, para el año 2018 arrancó la estrategia multidisciplinar Que pretende disminuir el indicador o afectar el indicador de obesidad en adultos Entre los 18 y los 59 años de edad Entonces la idea es que entre la dimensión de salud mental, de actividad física Y de seguridad alimentaria y nutricional Abordemos personas en esta edad que no tengan ninguna condición de discapacidad Que les impida realizar actividad física coordinada Ni ninguna enfermedad tampoco que les impida realizar estas actividades Para que de esta manera podamos incluirlos Y con ellos también afectar los indicadores del municipio Bueno, ya que hablas de indicadores Cuéntanos cómo estamos en el tema de obesidad aquí en el municipio Bueno, las cifras son bastante preocupantes Como lo he dicho en reiteradas ocasiones en diferentes espacios El municipio de Tocancipá con el adulto a partir de los 29 años Empieza a ver un exceso de peso que sobrepasa el 50% de la población Obviamente la cifra más alta la tiene sobrepeso Obesidad se mueve en una cifra mucho menor Pero igual, el punto de atacar la obesidad con este programa Implica que también es un borde crítico Donde usted ya encuentra una persona que está en una situación muy compleja Porque la obesidad, como ya muchas personas lo saben Puede llegar a causar problemas metabólicos Como la diabetes, hipertensión Llegar a causar cáncer también Entonces, al cambiar o al incidir Digamos, como en los hábitos Tanto de salud mental, como actividad física Como de alimentación en una persona Estamos incidiendo de manera directa en toda la familia Entonces, precisamente por eso Lo vamos a implementar desde ese punto de vista Ya que el sobrepeso Aunque sea en una gran cantidad de personas En las edades que les menciono Hay otros programas que los, digamos Que los abordan a ellos Que es como tal toda la promoción de actividad física Que hace el Instituto Municipal de Recreación y Deporte Y la Secretaría de Salud con la estrategia de Tocancipá se mueve Bueno, ¿Cómo sé yo que de alguna manera tengo sobrepeso? ¿O que ya estoy pasada de mi peso ideal Y que debo empezar a tomar conciencia De que algo está pasando con mi cuerpo? Bueno, básicamente se supone que uno se entera De esas problemáticas de salud Precisamente cuando va a los controles anuales del médico ¿Cierto? Donde usted debe ir anualmente Hacerse los controles Pero pues básicamente digamos que uno conoce En qué momento está en sobrepeso Cuando usted hace el cálculo de índice de masa corporal Que es peso en kilogramos sobre talla de metros al cuadrado Si usted se pasa de 25 En el indicador que le da esa fórmula Usted ya está en sobrepeso Si usted hace esa fórmula y le indica por encima de 30 Usted ya está en obesidad Igual tener sobrepeso ya implica estar enfermo Eso es algo que tiene que quedar muy claro Bueno, ustedes están trabajando con varias personas Pues en esta condición Están digamos con un grupo interdisciplinar Trabajando estos tres aspectos muy importantes Actividad física, nutrición y salud mental Que pues es un conjunto Pero ¿Cómo eligen ustedes a estas personas? ¿Cómo hacen las personas para llegar si están interesadas? ¿O cómo hacen ustedes para acercarse a ellas? ¿Y que de alguna manera empiecen este proceso? Bueno, básicamente nosotros Digamos como al inicio Hicimos la selección de las personas con obesidad En estos rangos de edad De acuerdo a la información que nos reportan Al sistema de vigilancia Nuestras EPS e IPS Ya luego empezamos a captar personas Que fueron referidas por las primeras Que ingresaron al programa Y pero básicamente como esto es abierto A toda la comunidad de Tocancipá Que sean residentes de Tocancipá Pueden acercarse a la Secretaría de Salud Dejar sus datos de contacto Y nosotros pues hacemos Digamos como el ingreso al programa En el momento que haya apertura de corte Porque pues igual Cada tanto tiempo Hay una apertura de un grupo de personas para ingresar ¿Hasta el momento ¿Cuántos llevan ustedes con este proceso? Y más o menos ¿Cuántas personas se han visto beneficiadas? ¿Ya han visto algo de resultados? ¿Han podido de pronto Contribuir en muchísimas cosas? ¿Han visto la diferencia? ¿O hasta ahora es un proceso muy corto? Bueno, básicamente inicio este año Llevamos de corrido ya con la Digamos con el ejercicio como tal De la práctica Cuatro meses Hemos ingresado Más o menos 20 personas Pero digamos que las que han Sobrevivido al proceso Entre comillas Han sido 13 personas ¿Sí? Porque pues igualmente Eso es otro que también es importante Tenerlo en cuenta Y es que Si usted puede cumplir con la edad Puede cumplir con el tema Que tenga obesidad Que no tenga ninguna dificultad de salud Ni ninguna discapacidad Que le implique hacer actividad física Pero lo más importante Es tener la motivación O sea decir Yo sí quiero bajar de peso No por un tema de estética Sino por un tema de salud ¿Sí? Que uno tenga la convicción De que quiere ser ayudado Precisamente por un grupo interdisciplinar Porque las personas Que se han quedado fuera del proceso Es porque pierden la motivación Pero es más Porque ellos mismos No la tienen dentro de sí Su convicción de cambiar Bueno pues ustedes televidentes Muy pendientes de toda esta información De alguna manera pues iremos aprendiendo A reconocer a estas personas Y de pronto a buscar ayuda Para que de alguna manera Salgan de estos Digamos como malos hábitos Que de alguna manera Alteran nuestra salud Nosotros vamos a iniciar Con nuestra sección de la semana Traemos el día de hoy La reflexión Por parte del padre Jonathan Y ya volvemos para conocer Cada una de estas disciplinas Que contribuyen al mejoramiento De la salud de todas las personas En Tocan Sipa Saludamos a todas las personas Que se conectan con nosotros A esta hora del día A través de su canal APT Que bueno poder llegar Hasta todos ustedes Poder traer la palabra del Señor Poder compartir un momento de oración Poder compartir Estos minutos de vida espiritual Que nosotros En el afán del día En el correr de nuestra vida Siempre saquemos un tiempo para Dios No importa si es en la mañana Si es en la noche Si es en el transcurso del día Pero que siempre podamos Colocar un espacio en nuestra vida Para darle gracias a Dios Por todo lo que Él hace por nosotros Por todas las cosas maravillosas Que nos suceden a diario Claro también tenemos dificultades Pero Dios nos da la fuerza Dios nos da la esperanza La fortaleza Para poder nosotros Salir adelante Para que nosotros Podamos continuar En nuestro caminar Siempre Hacia el encuentro con Dios Porque todos vamos Hacia ese encuentro personal con Dios Tarde o temprano Tendremos que Presentarnos ante Dios Y dar cuenta de todo lo que hemos hecho En nuestra vida Bueno No tan bueno O malo Y pues Dios Es el único que juzga Dios en su infinita misericordia También Él nos perdona Todo lo que hayamos hecho En nuestra vida Pero tenemos que Acercarnos a Él Y ser capaces De reconocer nuestras faltas De reconocer lo que hemos hecho Desde todo aquello Que hemos obrado En nuestra vida Que hoy podamos entonces Colocarnos en las manos del Señor Podamos también Tener esa plena conciencia Que Dios nos acompaña Que Dios vela por nosotros Y que Dios está ahí Como un Padre amoroso Como un Padre misericordioso Esperando a que seamos capaces De acercarnos a Él Escuchemos la palabra de Dios Del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús Y le contaron todo lo que habían hecho Y enseñado Él les dijo Vengan ustedes a solas A un lugar desierto A descansar un poco Porque eran tanto los que iban y venían Que no encontraban Tiempo ni para comer Se fueron a buscar En una barca A solas A un lugar desierto Muchos los vieron marcharse Y los reconocieron Entonces De todas las aldeas Fueron corriendo por tierra A aquel sitio Y se les adelantaron Al desembarcar Jesús vio una multitud Y se compadeció de ella Porque andaban como ovejas Que no tenían pastor Y se puso a enseñarles Muchas cosas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy vemos a Jesús Que se encuentra con sus discípulos Después de unas largas jornadas de trabajo Y lo único que desean Es descansar Y en nuestra vida Cuando llegamos cansados del trabajo Pues ¿Qué queremos hacer? Descansar Es lo que queremos Queremos llegar a nuestra casa Y tener un momento de paz De tranquilidad De descanso Que nadie nos moleste Pero Jesús Cuando llegó al lugar Donde iban a descansar Pues encontró una multitud Que esperaba de él Que lo necesitaba Que querían escucharlo Y Jesús Se compadeció de ellos Y se puso a enseñarles Pues que nosotros también Cuando lleguemos a nuestra casa A nuestra familia A nuestro hogar Pues vamos a encontrar A nuestra familia Que nos espera Y que necesitan de nosotros Que quieren que les dediquemos Un momento de nuestra vida Que le dediquemos tiempo A nuestros hijos Que compartamos con ellos Que les ayudemos En las tareas Que los escuchemos Que compartamos con nuestro esposo Nuestra esposa Con el que nos espera en casa Que nosotros A pesar del cansancio Que tengamos Podamos sacar tiempo Para ellos Para compartir Así como lo hizo Jesús Que tengamos también Una vida de calidad Y compartamos con nuestra familia Que sea el Señor Que nos bendiga Que sea el Señor Que nos acompañe Que sea Dios Quien esté en cada uno de nosotros Que sea el Señor Que nos bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Estamos de regreso En el Magazine Nuestro Municipio Y para las personas Que hasta ahora Se están conectando Con nosotros El día de hoy Nos encontramos Con las personas Encargadas De un proceso Maravilloso Para contribuir A la salud De las personas Que se encuentran En condición de obesidad Este es un proceso Interdisciplinar Muy grande Aquí no solamente Se trabaja el tema De la alimentación Y la actividad física Sino que también Hay un tema Muy importante Y es la salud mental Y toda esa voluntad Que se debe tener Para tomar decisiones Para eso tenemos A nuestra psicóloga Invitada Lilibet Bienvenida Otra vez al canal Muchas gracias Daniela ¿Cómo estás? Lili Cuéntanos Este proceso En cuanto al área De psicología ¿Por qué es tan importante Para una persona Que empieza Este proceso Para adelgazar Para bajar de peso? Bueno Hay muchas situaciones Importantes en la vida Del ser humano ¿Verdad? Como son las alteraciones Emocionales Dado que Las personas Cuando tienen una alteración En su área emocional Porque tiene dificultades En el hogar Porque tiene dificultades Con su pareja Porque De pronto El mismo hecho De que estén gorditas Hace que se distorsione Un poco lo que es Su propio ser Entonces se van a ver Que es que Me veo feita Que es que Tengo complejo de inferioridad Es que todo el mundo Me mira Entonces todo eso Lo que hace Es que se baje La autoestima Y las personas Pues también Se deterioren mentalmente Y el proceso Psicológico es importante Porque como tú lo decías El hecho de empezar A abarcar Todas esas situaciones Digamos Tanto la autoestima Como la percepción Adecuada del ser Mirar los complejos De inferioridad Como otras problemáticas Que se puedan presentar Al interior del hogar Que pueden ser problemas De base Que están generando Que estas personas Les de ansiedad Y coman Y coman Y coman Y por eso Se engorden Pues no en todos los casos Sucede lo mismo Pero digamos Que prevalecen La mayoría de las personas Bueno Cuando ya de pronto Una persona Reconoce Que está En condición de obesidad Que de alguna manera Tiene que adelgazar Y tú entras a trabajar En todo ese proceso De la ansiedad De todas esas cosas Que de pronto Nos llevan A tomar la comida Como para olvidar También hay otro tema Y es continuar En el proceso No dejarse como caer O de pronto decir No yo ya no lo necesito O tengo muchas cosas Que hacer Cómo se trabaja Como para que la persona Sea constante Bueno Es importante Eso es muy importante Porque en realidad Desde el inicio Que la gente O la persona O la usuaria Dice Si tengo un problema Tengo una situación Que está afectando No solo mi salud física Sino mi salud mental Mi salud familiar Y todo O sea El todo de esa persona Se afecta inclusive La parte laboral Entonces Muchas personas Que están en condición De obesidad No las reciben En diferentes trabajos Precisamente por su condición La meta es lograr Que ellos puedan Permanecer en el proceso Y pues obviamente Eso se hace Con el apoyo psicológico La idea es que Cada una vez por semana Se está visitando A las personas Para trabajar Digamos Acerca de todas Esas diferencias O esas dificultades Se están presentando Al interior de su vida Y al interior de su familia Darles nuevas herramientas Para que cada día Se levanten Y digan Si puedo Tengo toda la capacidad Nada me puede tener Y enseñarles A ser resilientes Ser resilientes Pues la capacidad De sobreponerse A las diferentes situaciones Entonces En el día a día Estamos viviendo situaciones Que nos estresan Que nos preocupan Que nos desmotivan O que nos alientan Pero entonces es eso O sea no importa Lo que venga No importa lo que pase Yo me levanto Yo continúo Yo me tracé una meta Tengo un proyecto Hice una refinición De mi proyecto Pues voy a seguir Y voy a alcanzarlo Entonces le trabaja Mucho esa parte psicológica A las personas Para que lo tengan en cuenta Y puedan en el día a día Esforzarse Por ellos Y por su familia Por sus intereses Por su proyecto de vida Y no abandonar Estos procesos Que son tan interesantes E importantes En la vida de ellos Bueno ya que hablas Un tema muy importante Y es el de la familia Ellos tienen un rol También muy importante En lo que tiene que ver Con el proceso Y la alimentación De la persona A veces Hay personas Que tienen condición De obesidad Y no son las que Cocinan en la casa Sino que es otra persona La que está cocinando O de pronto No falta la abuelita Que le dice No eso todavía Puede seguir comiendo más Usted está muy flaquito Mejor dicho La familia También tiene un tema Muy importante Y es Cómo se trabaja Con ellos Bueno Eso es muy importante De hecho Que cuando hacemos La primera sesión Con ellos Lo primero Que se les dice Bueno ¿Cuál es el doliente Que lo va a acompañar? Porque pues es importante Tener ese apoyo familiar Cuando tenemos red de apoyo Que es algo fundamental En la vida De todos los seres humanos Pero principalmente De aquellos que están Buscando apoyo psicológico Son esas personas Que están a mi lado Y que me impulsan Son esas personas Que están a mi lado Y me dicen No, tú no puedes hacer esto Vamos a hacer aquello Y yo te acompaño Y yo lo hago contigo Y eso es súper importante Entonces No solo se está haciendo Una intervención A nivel de usuario Como tal Que está en el programa Obesidad Sino también A nivel familiar Entonces Estas personas Que están alrededor De esta usuaria O de este usuario Se les está también capacitando Y se les está dando Abordaje psicológico Para que ellos puedan entender La dimensión De lo que esta persona Que está en el programa Quiere alcanzar Y como ellos Desde siendo red de apoyo Pueden aportar Y ayudarles Para que ellos Alcancen sus metas De hecho Que eso que acabas de decir Ya ha pasado Tenemos familia Que dicen No, pero usted Se está muriendo Del hambre Es que usted ya no come Como pues antes Se comía Exageradamente un poquito Y ahora están reduciendo La cantidad Y dicen No, usted está aguantando Hombro Usted coma Porque usted Entonces eso También ha sido Algo tremendo En algunas personas Pero digamos Que hemos logrado Incidir en la vida No solamente De ese ser Que está En ese En ese programa Porque finalmente Tú tienes que tomar Como ser humano Una decisión Tú tienes que usar Tu pensamiento crítico Y si tú determinaste Que si lo vas a hacer Lo haces Si tú determinaste Que no Entonces ahí es donde No debemos dejarnos Influenciar mucho Por los otros Sin embargo Es importante Porque son la familia Y pues también Los estamos abordando Entonces pues Desde esa perspectiva Se aborda Toda la familia Para que ellos Puedan unirse A este sueño A este proyecto A esta meta Pues de este usuario Que está en el programa De obesidad Bueno Lili Por último Las recomendaciones Para las personas Que inician este proceso ¿Cómo uno puede hacer Para uno mismo Subirse la autoestima Uno mismo Como darse motivación Y continuar ¿Cuáles son esas cosas Que uno debería tener en cuenta Para no desfallecer? Si de pronto Uno no le pone mucha atención A lo que dicen los demás ¿Cómo uno mismo Puede contribuir A que de alguna manera Uno pueda tomar la decisión? Bueno es importante Que tengamos en cuenta Que como seres humanos Casi siempre nos estamos Mirando lo negativo ¿No? Ay es que yo Claro es que mire Lo que tengo acá Es que claro Es que míreme el gordito Que tengo de este lado Entonces siempre Nos estamos mirando Lo negativo O que hemos fracasado En ciertas áreas O que no nos ha ido bien En ciertos puntos Pero no vemos eso bueno Que tenemos No vemos esas cosas Donde hemos crecido Donde hemos avanzado Las metas Que nos hemos proyectado Y que hemos logrado Entonces es importante No solo ver Que nos hemos equivocado En ciertas cosas Porque eso es de todos Todos nos hemos equivocado O sea no solamente Él o ella O cualquiera de nosotros Sino que todos los seres humanos Nos equivocamos Y en ciertas áreas Fracasamos Pero pues yo no lo vería Como un fracaso Porque es una oportunidad De mejora Para avanzar Y crecer Entonces cuando yo No solo miro Las cosas como algo negativo O como que a mí nada Me sale bien Sino como que yo Tengo que mejorar en eso Sé que estoy buena No he alcanzado el tope Pero lo voy a lograr Entonces eso ayuda A que mi autoestima Este mejor Otra digamos De las tareas Que yo les dejo Muchos a ellos Es que se realice Mirándose al espejo Reconozca las cualidades Que tiene ¿Sí? Porque nosotros Como seres humanos Tenemos diversas cualidades Muchas cualidades Espectaculares Y lo que yo tengo No lo tienes tú Lo que tiene a él No lo tengo yo Y así sucesivamente Todos tenemos Un potencial particular Y es en eso Que tenemos que enfocarnos Para que nuestra autoestima Se mantenga No pues muchísimas gracias Ya con estas recomendaciones Ustedes también pueden Tomar la decisión Recuerden que no es solamente Un tema de estética Y belleza Sino que también tiene que ver Con la salud Salud mental Sentirnos cómodos Con nosotros mismos Y de alguna manera Contribuir Por último pues ¿Dónde pueden encontrarte Las personas que de pronto Necesiten esta colaboración Necesiten esta ayuda Y demás cosas que puedan Necesitar ¿Dónde pueden encontrarte Y cómo se prestan estos servicios? Claro que sí Nosotros estamos en la Secretaría De Salud de Tocantinpá Nos pueden encontrar allí Pueden acercarse a las oficinas Pedir información Si usted desea participar Del programa También lo puede hacer También recordarles Que tenemos una línea amiga La cual usted se puede comunicar Que es el 322-842-7222 Y usted también nos puede llamar A ese número telefónico Y le vamos a brindar Algunas asesorías Bueno, muchísimas gracias Lili por acompañarnos Y pues ustedes televidentes No se despeguen De nuestro magazín Que vamos con un poco más De información En cuanto a este tema Tan importante Vamos a ver nuestra siguiente sección De consultorio jurídico Y ya regresamos Muy buenas tardes A toda la audiencia Bueno, qué rico Volver a estar acá con ustedes Este espacio Me parece bastante interesante Porque se traen siempre temas novedosos Y de ayuda para muchos Sobre todo las personas Que están en el mundo laboral Bueno, para hoy La nota jurídica Tiene que ver con El auxilio Respecto del auxilio de transporte Si se tiene en cuenta O no Para la liquidación De las prestaciones sociales Entonces Empecemos por decir Que el auxilio de transporte Es una prestación social Que A la que tienen derecho Todos los trabajadores Que devenguen O que ganen hasta Dos salarios mínimos Legales mensuales vigentes Recuerde que el salario mínimo Para este año 2018 Está en 781.242 pesos Entonces El que gane hasta Dos salarios mínimos Tiene derecho A que su empleador Le pague el auxilio de transporte Que también lo fija El gobierno nacional Al empezar cada año Por decreto Fija el monto Del auxilio Para este año Son 88.211 pesos No hace El auxilio de transporte No hace parte Del salario Si Es independiente Del salario Sin embargo La ley Ha dicho Que se debe Tener en cuenta Para la liquidación De prestaciones sociales Eso es bien importante Que ustedes lo conozcan Que lo sepan Que lo manejen Que hagan sus cuentas Cuando les Paguen sus prestaciones Entonces Se debe tener en cuenta Para pagar Las cesantías Se debe tener en cuenta Para pagar Los intereses A las cesantías Y la prima De servicios No para liquidar Vacaciones ¿Por qué? Porque pues El auxilio Del subsidio O el auxilio de transporte La finalidad que tiene Es precisamente Que cuando el trabajador Se desplaza A trabajar A prestar el servicio Pues tenga con qué Movilizarse Y si usted está en vacaciones Pues no está Gastando No está No está trabajando No está prestando servicio Por lo tanto No tiene derecho A ese auxilio Entonces Para liquidar Las vacaciones No se tiene en cuenta Entonces Pues eso Esa es la La nota jurídica Para que ustedes Lo tengan en cuenta En sus Liquidaciones Que se le debe Se lo deben incluir O sea No es parte del salario Ahora Por ejemplo También me parece importante Contarles Que para el caso De por ejemplo Hay trabajadores Hay personas que En sus trabajos Trabajan horas extras Tiempo complementario Pero pues eso Por eso se llama Complementario Horas extras Porque normalmente No son permanentes ¿Sí? Entonces Para conceder El auxilio De transporte Se tiene en cuenta Es la jornada Ordinaria Es decir Sin tiempo Extra Entonces No tienen que O sea No le podrían Quitar Por decirlo así A un trabajador El auxilio Porque este Me hizo horas extras Y superó los dos salarios mínimos ¿Sí? Entonces Eso es importante Que ustedes lo conozcan Bueno Cualquier inquietud Con mucho gusto Me pueden llamar Me pueden escribir Mi nombre Libia Esperanza Romero Mujica Mi celular 310-807-7811 Me ubican En mi oficina particular Que está En Está en Zipaquirá En la carrera séptima 363 En la oficina 310 O los martes En este Bello municipio De Tocantzipada En los salones De La parroquia Que están ubicados En el segundo piso Del Bancolombia Ahí estoy En el horario de la tarde Bueno Eso es todo Una feliz tarde Para todos Continuamos en el Magazine Nuestro Municipio Conociendo a las personas Que están Apoyando esta área De la Secretaría de Salud Por eso también tenemos Al entrenador deportivo Juan José Huertas Bienvenido al Magazine Nuestro Municipio Gracias Daniela Un saludo para toda la comunidad Bueno Hay un rol muy importante Dentro de todo este proceso Con las personas Que sufren de obesidad Y es también La actividad física Y salir de pronto De esas rutinas Dentarias Que tienen normalmente Las personas ¿Cuál es ese proceso Que llevas tú Como entrenador deportivo? Bueno Desde la parte De actividad física Y el proceso De entrenamiento deportivo Que se viene manejando Con las personas En condición de obesidad Lo podemos dividir En cinco fases Una fase inicial Donde se le hace Un diagnóstico De la condición física Y una valoración Para saber En qué estado Realmente está De su condición física Hay una fase dos Que es ya la determinación De los objetivos Como tal Y la planificación Del entrenamiento Esta planificación Del entrenamiento Pues es una planificación Para que las personas Lo puedan realizar Desde su casa Desde la comodidad De su casa Sin mucho material Sino que Realmente hagan Actividad física De una manera Más sencilla Y más práctica posible Bien una fase tres Que es como tal Ya la realización Del entrenamiento De las personas Donde nosotros Le dejamos su rutina Para que ellos La vayan cumpliendo Una fase cuatro Que es la fase de control Donde nosotros Hacemos unas visitas De seguimiento Para ver Como realmente Están haciendo el ejercicio Si lo están realizando bien Si lo están realizando De la manera adecuada Y una fase Número cinco Donde hacemos Una evaluación Pues de los De nuevo Una evaluación Y un diagnóstico Comparando los resultados Y viendo la retroalimentación Y comparando los resultados Y realmente hubo un cambio Desde la parte De actividad física Y como tal Las capacidades físicas Que se trabaja Bueno Normalmente una persona Que está En un estado de obesidad Pues no debe ser fácil Empezar a hacer ejercicio O de pronto Motivarse para hacer Alguna actividad Durante el día A veces uno dice No tengo tiempo Llego muy tarde De mi trabajo ¿Cómo ustedes hacen Para trabajar con estas personas? Y obviamente pues debe haber Un proceso diferente Para todas No es igual La actividad que se debe realizar Con cada una de ellas Como tú lo dices El entrenamiento Debe ser netamente personalizado No todas las personas Tienen la misma condición física Entonces es ahí donde El profesional En entrenamiento deportivo Debe saber Cómo tratar a estas personas Como tú lo mencionabas También anteriormente Hay una Una adaptación Al ejercicio Como tal Principalmente No vamos a A que las personas Realicen 300 minutos Semanales De actividad física Al principio No porque debe haber Una adaptación Lo que nos dice Pues la organización Mundial de la salud Es que como mínimo Deben haber 150 minutos De actividad física moderada Iniciamos con este tiempo Y progresivamente El entrenamiento Va aumentando Va aumentando Con métodos De entrenamiento HIT Que como son Como son el método HIT Que es un entrenamiento De alta intensidad Donde ya se puede incluir Pero más adelante Del proceso Inicialmente Debe haber una adaptación Y los ejercicios Deben ser sencillos La intensidad Debe ser Muy baja Se inicia con una intensidad Baja Y un volumen alto Que es lo que nos dice El entrenamiento deportivo Bueno Si por ejemplo Uno suele decir Bueno Yo no hago Pronto ejercicio En mi casa No llego a hacer Alguna actividad física Pero de pronto En mi trabajo Yo camino muchísimo A veces tengo que desplazarme No sé 20 minutos caminando ¿Eso no cuenta Como ejercicio? No Para nosotros no Realmente Hay personas Que dicen que Caminar O subir escaleras O cuando estoy Barriendo O trapeando Pues que ya hice El ejercicio De la semana Como tal No El ejercicio Debe ser Un ejercicio Planificado Donde debe haber Un trabajo También De cardio Un trabajo Cardiovascular Un trabajo De fortalecimiento Entonces El ejercicio No es caminar Ni hacer los oficios Varios De la casa Se cuenta Como actividad física Pero no es una actividad física Planificada Entonces lo recomendable Es que sea planificado Que se trabajen Las diferentes capacidades físicas Como tal Bueno Por ejemplo Si alguna persona En condición de obesidad O de pronto Alguna persona Que se siente Pesada Que de alguna manera Sabe que no está En su peso ideal Que debería hacer Por ejemplo En cuanto a la actividad física O este proceso Que ustedes están realizando Para obtener ayuda Bueno Mediante la actividad física Pues Lo recomendable Como Como inicialmente Es Como lo mencionaba Ahorita Que hagan una adaptación Primero al ejercicio Que inician con los ejercicios Más sencillos posibles Si Y poco a poco Vayan involucrando Ejercicios más complejos Ir de lo más fácil A lo más difícil Es lo que nosotros Recomendamos Se tiene de pronto Como la conciencia De que haciendo más cardio O que salir a correr Pues vamos a adelgazar Así nada más No También hay que Haber un trabajo Como tal De fuerza Que es lo que nos Empieza también A tonificar Cada uno de nuestros músculos Entonces El trabajo de fortalecimiento No se debe dejar por fuera Obviamente El de El trabajo cardiovascular También es importante Pero Sin dejar de un lado El trabajo de fortalecimiento Bueno Pues ya saben Televidentes Todas estas recomendaciones De los profesionales Si usted siente La necesidad De buscar Pues ayuda En este sentido Pues está desde La Secretaría de Salud Todos los profesionales Dispuestos para colaborar Pero también Es una necesidad Que todos debemos tener De pronto De hacer actividad física Y evitar llegar A un estado de obesidad Entonces Por último Las recomendaciones Y también Pues como ese Jalón de oreja Para las personas Que de alguna manera Evitan hacer actividad física Y pues de alguna manera Están aumentando de peso Claro que sí Entonces Iniciamos con la recomendación General Que nos dice La Organización Mundial De la Salud Realizar como mínimo 150 minutos De actividad física A la semana Ya dijimos que Que los oficios De la casa No los contamos Como actividad física Entonces que la actividad física De ser programada Como tal Que deben incluir Ejercicios de fortalecimiento Como mínimo Dos veces a la semana Ejercicios De fortalecimiento Sencillos Que los podemos hacer Con nuestro propio Peso corporal Como cuáles Las sentadillas Flexiones de brazo Planchas Para el trabajo De abdomen Entonces realmente No necesitamos De mucho material Como tal Que planifiquen Sus entrenamientos Que no dejen De un lado La hidratación También La pueden Antes Durante Y después Del ejercicio Hidratación Súper importante Bueno Muchísimas gracias Por acompañarnos Y a ustedes Se le vienden Por estar muy pendientes Nosotros vamos A un corte de comerciales Y ya regresamos Para saber un poco más Sobre esta oportunidad Que se ofrece A las personas En condición de obesidad APT Creando Para ti ¿Sabes cuántas Bolsas plásticas Utilizas? Cerca de 6 a la semana 24 al mes Y más de 22 mil En toda la vida Contribuye Puede compras Con bolsas de tela Canastos O carritos De esta manera Ayudamos a cuidar El planeta Reduce Reutiliza Y racionaliza Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación Una campaña Del Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible Yo soy María José Y me encanta la música Sueñé con ganar un Grammy Ensayando mucho Realizaré mi sueño Yo soy Julián Amo los animales Y quiero ser veterinario Con mucho esfuerzo Realizaré mi sueño Yo cuido mi futuro En lugar de un embarazo Mis sueños Una campaña ICBF Y Profamilia Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación Dental Deep Número 716 Local 203 Sector El Resbalón Enfrente del Banco BBVA Dental Deep Dental Deep Ponemos corazón A tu sonrisa Promociones no acumulables Estas enfermedades Me las dao frecuentemente El plan A es lo mejor Que puedes hacer por ti Todos los días Comienza ya con tu plan A Te va a encantar Recordamos a nuestros asociados Nuestras líneas de atención Puede comunicarse Puede comunicarse a los teléfonos 310-240-3002 O al 313-445-0753 Para servicio técnico Puede comunicarse al número 311-446-6594 De igual forma Puede comunicarse con nosotros A través de nuestra página de Facebook APT Televisión Un saludo muy especial De parte del Padre Tobías Y de nuestra parroquia Juan Pablo II En asocio con el Canal APT Queremos invitarlos Para la Sagrada Eucaristía Para vivir este momento Con Jesucristo Todos los domingos A las 12 del día Y a las 6 de la tarde Es un espacio Donde podemos vivir a Jesucristo Sean todos bienvenidos A este espacio con Jesús Centro óptico Los Ángeles 28 años de experiencia A su servicio Venta y reparación de monturas Lentes oftálmicos Transitions Signature Plásticos y policarbonato Todo tipo de lentes Que usted necesite Se reciben Fórmulas ópticas De cualquier entidad Servicio a domicilio Empresas Visítanos en la calle 13 Número 4 a 32 Tocarinda Por compras superiores A 150 mil pesos Reclame Gafa deportiva polarizada Monturas desde 70 mil pesos Con lentes incluidos Los Ángeles Trabajos con calidad Trabajos con calidad Y rapidez APT Creando para ti Estás viendo APT Creando para ti Para todas las personas Que nos están viendo En este momento Y que de alguna manera Identifican Que sufren o padecen El tema de la obesidad Sobrepeso Y que de alguna manera Buscan recomendación O apoyo Y ya la Secretaría de Salud Lo está brindando Pues también hay que tener En cuenta que Hablamos anteriormente De la actividad física De todos los aspectos Que debemos tener en cuenta Para bajar de peso Y de alguna manera Contribuir a la salud Pero aquí hay un tema Muy importante Y es el de la alimentación Muchas personas dicen Que es más alimentación Que actividad física Pero no sé Cuéntanos tú Desde esta área Que consideras Que es importante Para una persona Que desea iniciar Un proceso de reducción De peso Bueno básicamente También hay que aclarar Precisamente que hoy en día O bueno ya hace muchos años Colombia se viene moviendo En una transición epidemiológica Donde antes Las políticas públicas Se enfocaban Era en disminuir La malnutrición Por déficit O sea cuando hablábamos De la desnutrición Hoy en día En Colombia Ya trabajamos también El tema De la malnutrición Por exceso También hay que dejar claro Que los temas de malnutrición Son multifactoriales No podemos decir Que solamente la obesidad Es culpa De un problema De salud mental O solo de actividad física O solo de alimentación De una manera transversal Sin que se conecten Las unas con las otras Es claro que siempre Hay muchas cosas Detrás del tema De la obesidad Que la generan Por ejemplo En los casos Que hemos ya Trabajado Y con los que hemos tenido Éxito actualmente Hemos encontrado Personas que padecen De temas De ansiedad Cierto También de No sé De una percepción Corporal mala Cierto Que tienen autoestima Bajo Si También personas Que no les gusta Para nada Hacer actividad física Que por la misma Rutina de vida Que tienen No hacen ninguna Actividad física Porque no les queda Tiempo Si No les queda Tiempo Y también Por ese ritmo De vida Que llevan Una alimentación Demasiado ligera Donde tienden A comer alimentos Que tienen Una cantidad De calorías Demasiado altas Y que son De consumo fácil Como las gaseosas Los paquetes Si La comida rápida Si Ese tipo de cosas Pero pues Básicamente nosotros Desde la dimensión De seguridad alimentaria Y nutricional Lo que queremos Es educar Porque esto es más Un tema de educación Usted puede estar Con ellos Trabajando el tema Actividad física Y de salud mental Con el tema De alimentación Un tiempo Pero si uno No se les educa En cómo deben Cambiar sus hábitos Alimentarios De aquí en adelante Van a volver a recaer Porque es como todo En general Si no se educa Con algo profundo No se va a lograr Bueno Normalmente Uno creería Que pues Según la familia Uno tiende A comer muchísimo Por ejemplo Mi familia Tiende a que Siempre hay demasiadas Harinas en el almuerzo Entonces Si hacen pastas En arroz Y aparte Hacen papa O tajadas Entonces uno dice ¿Cómo de alguna manera Uno contribuye Que en su familia Se vayan implementando Ya sea verduras O se cambie un poco El hábito de la alimentación? Claro Lo que pasa es que Precisamente Cuando nosotros Empezamos el trabajo Con las personas Que padecen obesidad Aparte De que ellos tienen Toda la intención Y las ganas De mejorar Su estado de salud También Los involucramos En el hecho De decirles Lo mismo Que tú Estás mencionando Si su plan De alimentación Se rige Bajo Estos parámetros Es un plan De alimentación Que se tiene Que implementar Más o menos Para toda la familia Si me hago entender No importa No importa Que haya un niño De un año A una persona Adulta mayor De 60 Porque básicamente El tema De los grupos De alimentos Que deben ir Los 5 tiempos De comida Que deben existir Eso es algo Que es en general Aplicable para todos ¿Qué es lo que cambia? Cambian los tamaños De porción De acuerdo a la edad ¿Sí? Pero es que Digamos como Los puntos básicos De una alimentación Saludable Por ejemplo Bajo consumo De sal No consumo De azúcar Preferiblemente No condimentos Sino especies naturales Esas son cosas básicas Que aplican Para todos los grupos De edad Entonces sencillamente Es como cambiar El chip A nivel familiar Con esa apertura De ese plan De alimentación Que se empieza a generar Con la persona Que presenta obesidad Como tal Bueno entonces Ya sabemos que De alguna manera Estas personas Deben empezar Un plan alimenticio Pero esto es para Todas las personas En general Uno no tiene que esperar Hasta que Se sienta obviamente Pesado O aumente de peso Para empezar Una dieta O de alguna manera Alimentarse adecuadamente Pero también Hay algo muy particular Y pasa con las personas Que empiezan Un proceso De ejercicio Para adelgazar O lo demás Y es que dicen No yo voy a dejar De comer en la noche Me voy a tomar Una malteada Entonces reemplazo Esta comida Por un jugo Y no sé De alguna manera Se descompensan Como también Que la persona Entienda que esto Es un proceso diferente No claro Obviamente Lo que pasa es que El punto precisamente Cuando parto De lo que En lo que se enfoca A mi dimensión Y es el hecho De la educación Es precisamente Para dejar también De creer en esos mitos Frente al tema De ¿Sí? Porque pues igual ¿Cuál es el punto? No es que yo Deje de comerme Tres empanadas En un día Y las cambié Por X producto Que compré Y bajé de peso Pues obviamente Si usted deja De comerse Tres empanadas En el día Y las cambia Por un producto Que tiene menos Cantidad de calorías Obviamente Va a perder peso Pero el punto aquí Es invertir dinero En alimentos naturales En volver a la cocina En volver a cocinar De manera tradicional ¿Sí? En volver a hacer Preparaciones tradicionales Saludables Para empezar a cumplir Con ese tipo de cosas Nosotros Vuelvo y yo te digo Acá El punto es que Usted debe saber Que debe desayunar Debe tomar un refrigerio Almorzar Tomar unas onces Y cenar ¿Sí? Entonces es importante Que se tenga en cuenta Que se deben respetar Los tiempos de comida Y que deben haber Grupos de alimentos Y preparaciones naturales Dentro de esos mismos tiempos Porque pues igual El proceso con nuestros obesos Dentro de mi área Arranca con una valoración Nutricional inicial Donde usted identifica En qué grado de obesidad está ¿Sí? Usted calcula las calorías Que requiere esa persona Y le da un plan de alimentación Para que lo siga Es un menú ejemplo De ahí en adelante Se le empieza a educar En el uso De una tabla de intercambios De alimentos ¿Por qué? Porque yo le doy un plan Del menú de un día Pero entonces al día siguiente Se levantan y preguntan ¿Pero yo qué voy a desayunar hoy? Lo mismo que la nutricionista Me dijo que ayer No El punto es saber Las equivalencias ¿Sí? Que si yo me como por ejemplo Una presa de pollo Mañana la cambio en el almuerzo Porque hay que equivalga A un punto de calorías parecido Eso es en lo que se tiene Que educar las personas En saber cómo manejar Los alimentos Para construir los menús Del día a día ¿Listo? Ya luego de eso Viene una Una valoración De seguimiento Donde esperamos Encontrar la pérdida de peso Que se estableció Desde el inicio Y así Hasta que logremos Un peso saludable Cada vez lo que se busca Al revisar el tema De alimentación Es qué comió ayer O qué comió Durante cinco días Un registro Para saber En qué está fallando En qué está bien Porque pues igual La alimentación De lunes a viernes Es muy diferente A la del sábado Y el domingo Y educar a una persona En ese tipo de cambios De rutina de alimentación Los fines de semana Es un poco más complejo Pero más o menos así Es que se mueve Digamos La estrategia Dentro de la dimensión De seguridad alimentaria Bueno, muchas personas Ven de pronto El tema de la alimentación Saludable como un castigo Y dicen No, es que jamás Voy a volver a poder Comerme una hamburguesa Jamás voy a poder Comerme unas galletas De chocolate Yo definitivamente No puedo con eso Y eso de alguna manera También afecta El hecho de que una persona No quiera comer de buena manera Entonces ¿Cómo se le podría hacer A una persona Que hay formas De alimentarse saludable Que tampoco son Para castigar el cuerpo? Sí, tampoco son costosas Porque pues a veces También está tanto el imaginario Como que son difíciles De sostener Y también difíciles De mantener Por el tema del dinero Pero volvemos a lo mismo No es que usted No se pueda comer Una hamburguesa ¿Cierto? Es el punto De que tanta actividad física Usted hace Para quemar la cantidad De energía Que ingresa a su cuerpo ¿Sí? Porque si usted Se come por ejemplo Dos mil calorías En un día Y no gasta Sino por ahí mil Porque no hace nada Más diferente A lo que su cuerpo Hace biológicamente ¿Cómo no espera Subir de peso día a día? ¿Sí me hago entender? Entonces el punto aquí Es saber comer Comer en la cantidad necesaria Para su cuerpo Y saber cuánta actividad física Debe hacer Eso es lo que es importante Para que lo tengan en cuenta Y en eso precisamente Se van a educar en el programa Ya que una alimentación saludable No implica Que sea demasiado costosa Porque no se les va a pedir Que coman salmón todos los días ¿Me hago entender? Es la alimentación del día a día Común y corriente Pero bien preparada Una cosa es hablar Por ejemplo De una carne asada En un sartén teflonado Con poco aceite A una en un sartén Donde se utiliza demasiado aceite Y absorbe muchísima grasa Eso ya cambia La cantidad de calorías ¿Sí? Es muy diferente Hablar de que me voy a consumir Un jugo natural De naranja sin azúcar Y me voy a comer Una arepa asada Asada y no frita A decir que me voy a tomar Una gaseosa y una empanada ¿Sí me hago entender? Entonces son cosas de esas Es importante que la gente Empiece a entender El término de calorías Empiece a manejar El término de nutrientes Es importante que aprendan Y se eduquen En el tema de alimentación Porque es la única manera De poder mantener Un adecuado balance En lo que se consume En términos de alimentos Tal vez es por lo que Estamos acostumbrados Es a llenarnos Más no alimentarnos Esa es como La sensación de saciarnos De alguna manera Y es como que no A mí no me llenan De pronto con el medio Zanahoria Sino que me llenan Más dos empanadas Entonces es más como El tema del hábito Que ustedes trabajan en conjunto Sí claro Obviamente es el tema Lo que yo te digo El tema de cambiar Hábitos de alimentación Tiene unas Digamos como unas metas Y unos muros Difíciles de romper Porque venimos Con miles de mitos Como lo que tú Acabas de mencionar Sí el tema De que compro un producto Para bajar de peso Me como tal Semilla por ejemplo Para bajar también De peso Ese tipo de cosas Entonces romper Con esos mitos Es duro Es duro también Por el hecho Que piensan Que entonces también Una alimentación saludable Es aburrida Es aburrida ¿Por qué? Porque le toca comer verdura Pero el aburrido O el aburrido Es más bien La persona que no sabe Cómo preparar Diferentes clases De verduras Y ensaladas Entonces por ejemplo Una de las cosas Que yo he visto En el tiempo De experiencia profesional Es que los niños Precisamente No consumen frutas Y verduras ¿Cierto? Porque no se las preparan De una manera agradable Que organolépticamente Guste Atraiga visualmente ¿Si me hago entender? Entonces por ejemplo Nosotros también tenemos Una estrategia Con un recetario Que sacó la Secretaría De Salud Donde se muestran Algunas preparaciones De diferentes grupos De alimentos Entre esas Están por ejemplo La preparación de postres Pero postres saludables Que incluyan frutas También ¿Si? Que manejen Adecuados porcentajes De azúcar ¿Si? Tenemos también Dentro del recetario Una opción De verduras Y ensaladas Para preparar Entonces estos recetarios También se los pueden llevar Las personas que participan De nuestro programa Y también Los digamos Como educamos Y se los entregamos A las personas En los centros De desarrollo humano Que realiza la Secretaría De Salud Por lo menos Dos veces en el mes En diferentes Veredas del municipio Pues ustedes televidentes Ya saben Toda esta información Tan importante Ya saben Que también Pueden encontrar Más ayuda En este lugar En la Secretaría De Salud Pero vamos a ver Un video recomendado Y ya volvemos Para dar toda la información De como usted Puede ser parte De estos procesos ¿Qué es el sedentarismo? El sedentarismo Es cuando realizamos Baja o nula actividad física Representa Uno de los factores De riesgo Más importantes En el desarrollo De enfermedades Como hipertensión Enfermedades cardiovasculares Sobrepeso Y algunos tipos De cáncer La actividad física Regular Reduce el riesgo De muerte prematura Se recomienda Realizar 30 minutos Diarios de actividad física Para prevenir enfermedades Y mejorar la calidad de vida Estimula la creatividad Mejora la memoria Y la autoestima Mejora la capacidad Pulmonar Y oxigenación Mejora la circulación Y disminuye La presión arterial Reduciendo el riesgo Cardiovascular Incrementa la fuerza Mejora la estructura ósea Previene la osteoporosis Mejora la postura Aumenta la masa muscular Y la elasticidad Ayuda a mantener Un peso saludable Disminuye el colesterol malo Normaliza la tolerancia A la glucosa Azúcar Colabora en el consumo De calorías Y mejora el funcionamiento De la insulina Mejora los reflejos Y la coordinación Disminuye la ansiedad El estrés Y la depresión Una persona activa Se conecta De mejor manera Con sus pares Y familia Más activo Más saludable Llegamos al final Del magazine Nuestro municipio Conociendo el día de hoy Los beneficios Que trae la Secretaría De Salud Para las personas En condición de obesidad O que tienen sobrepeso Y en este caso También hay muchísimas cosas De las cuales Ustedes se podrían beneficiar Entonces, ¿qué tal Si le recordamos A los televidentes Números de contacto Cómo se pueden acercar Y cuáles son Esos beneficios Que ofrece Bueno, recuerden Que mi nombre es Lilibet Estamos en la Secretaría De Salud Mi número telefónico Es 321-352-5049 Y recuerden Que también tenemos Una línea amiga Que está a cargo De las psicólogas Usted puede llamar Pedir asesoría Estamos atendiendo A las 24 horas Se llama línea amiga Precisamente porque Es ese número telefónico Que está allí disponible Para usted Donde usted Solo timbra Le doblemos la llamada O puede comunicarse Por WhatsApp El número telefónico Es 322-846-72-22 Les repito 322-846-72-22 Entonces estamos Para comunicarles Para apoyarles En todo lo que requieran En todas las orientaciones Para hacer las visitas Correspondientes Según la necesidad Que usted requiera Bueno En cuanto al área De nutrición ¿Cómo podemos entonces Colaborarle a la comunidad? Si alguien tiene De pronto una duda Ya que nos hablabas De las cartillas De todo este proceso De empezar un buen hábito Alimenticio ¿Dónde pueden adquirir Información? Bueno entonces No lo olviden Mi nombre es María Angelica Cardona Mi teléfono es 318-568-9648 Cualquier requerimiento Que tengan para mi dimensión Se pueden acercar A la Secretaría de Salud Para solicitarlo O me pueden llamar Básicamente Desde nutrición También tenemos El programa De complementación alimentaria Que es dirigido Para niños con desnutrición Menores de 5 años En condiciones de vulnerabilidad Gestantes en bajo peso Adolescentes y adultos En bajo peso También en condiciones De vulnerabilidad Básicamente deben ser Residentes del municipio Y tener el diagnóstico Mencionado Digamos Como dado Por su médico De la EPS Igual me pueden llamar O se pueden comunicar En la Secretaría de Salud Frente al tema De educación alimentaria Con el recetario Y obtener el recetario Simplemente estar pendiente De las actividades Que hacemos en su vereda Que se llaman Centros de Desarrollo Humano En ese lugar Se hace educación Frente al tema Y se hace la entrega De los recetarios Bueno muchas gracias Y por último Cuéntanos entonces Para las personas Que quieren hacer actividad física Las recomendaciones Y también Donde pueden encontrar Esos espacios Para aquellos que dicen No yo trabajo todo el día Pero pues si ustedes Tienen el espacio en las noches O que otras actividades realiza Bueno les recuerdo Mi nombre es Juan José Huertas Entrenador deportivo Pueden seguir Nuestras redes sociales Nuestra página web Saludtocancipa.gov.co Donde van a encontrar Información de todas Las actividades Y programas Que viene manejando La Secretaría de Salud Desde la parte De actividad física Entonces Nuestro programa Piloto como tal O grande Es Tocancipa Se mueve Para que estén Informados En las redes sociales Cualquier asesoría Pues me pueden contactar A mi Mi número telefónico Es 310-286-6761 Bueno y por último Que tal si nos despedimos Con alguna recomendación De actividad física Que puedan realizar Desde sus casas Como para que empiecen Un poco con esto Y te cedo entonces El micrófono Para que nos enseñes Un poco Es que Que inicien con una Movilidad articular Inicialmente Lo recomendable Los nuevos artículos Nos dicen Entonces iniciamos Con una movilidad articular Para lubricar Cada una de nuestras Articulaciones Entonces movimientos sencillos Como adelante y atrás Nuestro pie Un male Balance Recordarles que Debemos trabajar Pues los dos segmentos Entonces hacemos El cambio Balance Pierna Izquierda Hacemos Círculos Grande Con la cadera Esta movilidad articular Es para lubricar Cada una de nuestras Articulaciones Y ponernos ya En contacto Con el ejercicio Entonces adelante Podemos llevar Los dos brazos Hacia adelante Hacia atrás Nuestro hombro Atrás Adelante Y obviamente También el cuello Entonces flexiono Y extiendo Muy lentamente Es una articulación De mucho cuidado Entonces Muy lentamente Ya después de terminar La idea es que Hagamos unos cinco minutos De movilidad articular Estos son algunos De los ejercicios Que podemos hacer Hay una cantidad Entonces cinco minutos De movilidad articular Para ya entrar en el tema Como tal De actividad física Entonces vendría Como segunda parte Un trabajo cardiovascular Podríamos hacer Ejercicio sencillo En cada una de nuestras casas Acá Elevamos rodilla Y tocamos Con mano cruzada Entonces Elevamos Mano cruzada Y elevamos la rodilla Espalda recta Mirada hacia el frente Listo Ejercicio sencillo Trabajo cardiovascular ¿Cuánto tiempo Lo podríamos hacer Este ejercicio? La idea es que Lo hagamos Durante tres Cuatro repeticiones O sea Tres o cuatro veces Para hablarlo De una manera más sencilla Durante un minuto Entonces Realizo un minuto Y voy a descansar Otro minuto Entonces Un minutico Haciendo el ejercicio Y un minuto de descanso Ese sería Un trabajo cardiovascular Muy sencillo Que podríamos hacer En cada una De nuestras casas Hay un sinfín También de ejercicios Cardiovasculares Que podemos ir Progresando A medida del entrenamiento Uno ya más complejo Sería el jumping jab Que sería Abrir y cerrar Como una tijera Con los brazos arriba Entonces Abro y cierro Ese sería ya Un ejercicio más complejo Que podríamos Incluir más adelante En nuestra rutina APT Creando para ti Estás viendo APT Creando para ti